Idea breve. Nuestra cultura denomina persona normal, a la que, con tal de no angustiarse, niega la realidad hasta donde le parezca necesario. Es completamente normal, por ejemplo, creer en Dios. Es normal. Pero, ¿qué pasa en este caso? Que una persona, cuando le tiene miedo a la muerte, a la desaparición definitiva e irreversible, inventa algo, que es la existencia de una vida después de la muerte, y ya está. Ahora, imagínese cómo sería una persona, cómo se comportaría en la vida real una persona que piense que es inmortal, que sabe que es inmortal lo que piensa. No se va a morir nunca. Y bueno, deja todo para el lunes, para más adelante, para otra ocasión. No tiene apuro ninguno, no está estimulada en realidad, porque la muerte no deja de ser algo excitante, un temor, digamos, una amenaza también. Entonces, la persona que cree que nunca se va a morir, tiene una determinada actitud y un determinado desempeño en su vida, muy distinto a otro que dice, sí, no, mirá, yo voy a hacer esto ahora, voy a tener hijos ahora, voy a tratar de dejarles algo para que ellos tengan el día que yo me muera. Bueno, yo qué sé, no sé, una cantidad de cosas que tienen que ver con la realidad. Si una persona se considera inmortal, no va a hacer nada de todo eso. Sin embargo, es normal. Es normal que crean que va a vivir después de la muerte, por ejemplo. Es un disparate enorme. Y bueno, eso es normal. Y las personas creen en algo tan fuera de lógica porque es normal.